Hola a todos chicos, como podéis ver en el video de hoy un video muy diferente a lo que suelo hacer porque esto va a ser un video rápido, sencillo y para todo el mundo voy a explicar los productos nuevos que ha sacado Apple de forma que todo el mundo lo pueda entender porque si, te pueden decir, han sacado un Apple Watch serie 6 que tiene no se que, no se que, no se cuantos pero no es lo mismo que te lo explique alguien de a pie, alguien como tu que estas viendo este video que quizás no entiendes algunas especificaciones, pues te voy a explicar lo nuevo que trae cada cosa ya sea el Watch, los iPads nuevos que han salido y algún detalle más en este caso, este video va a ser diferente porque este video no va a tener cortes no lo estoy grabando con mi cámara profesional gigante, sino que lo estoy grabando con una cámara más sencillita he colocado un par de focos para darle un poquito de buen ambiente a este video y bueno, como veis estoy con los cascos también, bueno, es un ambiente diferente no va a tener cortes este video, no va a tener casi edición, vale, la única edición el cambiar de escena que lo hago yo manualmente, así que sin enrollarme más comencemos con el resumen del evento, en este caso el evento ha sido hace un par de horas tan solo yo he estado viendo el evento a trozos, vale, porque yo no estaba en casa así que he ido viendo el evento a trozos y bueno, he ido tomando anotaciones que tengo por aquí apuntadas en el iPhone bueno, y también tengo aquí alguna apuntada en el iPad que ya veréis que los nuevos iPad que han salido son muy interesantes yo incluso estoy pensando ya en comprar uno de los nuevos iPod que ahora los veréis, vale, iPad, madre mía, no se ni hablar digo iPod, bueno, pues si entramos a la página web de Apple podemos ver todos los puntos al detalle el caso es que no es lo mismo verla desde aquí, en este caso si le doy así vale, aquí tenemos el Apple Watch Series 6 personalmente creo que es de las cosas del evento lo menos importante que por cierto, no lo he comentado, lo comento ya al inicio del video y así me lo quito de encima no, no ha salido un nuevo iPhone, vale no hay nuevo iPhone, no lo han presentado de momento ¿lo presentarán? Sí ¿cuándo lo van a presentar? No se sabe quizás sea de aquí a una semana, quizás sea de aquí a un mes, vale no se sabe, pero no lo han presentado esta vez no me sé el motivo, me imagino que prefieren hacer un evento especial solo para el iPhone y que destaque todavía más de por sí este evento ya ha sido muy popular trending topping en Twitter, etcétera pero bueno, no hay un nuevo iPhone lo que sí hay es un nuevo Apple Watch y un nuevo iPad como ya os he dicho antes y también algunos servicios de Apple que pues han cambiado bueno, en este caso el Apple Watch vamos a seguir bajando, vale el futuro de la salud está en tu muñeca bueno, como podéis ver ha añadido cositas vale, por ejemplo, el O2 en sangre no sé ni hablar chavales básicamente es que han añadido nuevos sensores al Apple Watch para que pueda medir el oxígeno que tienes en sangre si está respirando correctamente se podría decir incluso han añadido pues muchísimas cosas como podéis ver en este caso me parece interesante esto sinceramente si tú vas a utilizar el Apple Watch para hacer deporte me parece muy interesante poder medir por ejemplo el nivel de oxígeno que tienes en sangre o el nivel de dióxido de carbono o cualquier medición que te pueda servir para hacer ejercicio en este caso, como podemos ver aquí el sensor de oxígeno en sangre consta de cuatro conjuntos LED y cuatro fotodiodos básicamente añadido estos cuatro sensores que van a servir pues para esa función está bien si vas a hacer deporte si tú vas a tener el Apple Watch para utilizarlo en tu día a día para leer tus notificaciones para utilizar el Apple Watch pues eso básicamente enviar algún mensaje poner quizás algo de música hacer alguna llamada esto no te va a servir verdaderamente más allá de si haces deporte en este caso bueno pues me parece interesante que lo hayan añadido porque bueno es un pequeño detalle siempre tienen que añadir cosas como veis pues bueno vamos a pasar esta parte porque están hablando de lo mismo luego pues obviamente todo lo que son sistemas que ya habían antes como el medir las pulsaciones como el medir otras cosas pues ha mejorado muchísimo lo mismo el tema del sueño esto me parece algo increíble vale yo no tengo el Apple Watch la verdad no lo tengo no por el precio o por algo en concreto sino porque no me gusta por estética como tal no me gusta llevar un reloj así moderno se podría decir pero si tengo en mi iPhone la aplicación de sueño y me viene súper bien ¿por qué? porque yo me configuro las horas que quiero dormir y el propio iPhone incluso me detecta si yo estoy durmiendo bien si he mirado el móvil por la noche básicamente pues me lo va midiendo todo y al final de la semana puedo ver si he dormido bien si no he dormido bien si he dormido las horas adecuadas la verdad que está muy bien entonces añadirlo en el Apple Watch me parece algo increíble y que lo hayan mejorado pues me parece también una muy buena opción luego bueno pues tema de waterproof poder llevarlo para hacer natación bueno como veis pues han mejorado cosas sobre todo a la hora del deporte ¿no? bueno el tema de las correas obviamente han sacado las correas de deporte típicas de que son una especie de silicona y luego tienen las correas pues más elegantes ¿no? para poder ir más elegante ¿no? que no vas ahí a hacer deporte ni nada no hace falta una de silicona bueno luego el tema de los anillos de actividad eso está guay ¿vale? la verdad porque por ejemplo puedes configurar tela azul para que sea kilómetros que tengo que hacer durante el día y se va rellenando a lo largo del día el rojo pues puede ser momentos que he estado con la bici por ejemplo lo puedes configurar absolutamente todo ¿veis? las calorías bueno pues básicamente un reloj deportivo eso te lo puede hacer un reloj muchísimo más barato que el Apple Watch Series 6 si tú lo compras es porque lo quieres incluir con con en este caso pues con tu iPhone que lo quieres utilizar con tu iPad con tu Mac con todo ¿vale? que tienes el ecosistema Apple ya hice un vídeo del ecosistema bueno fijaros las nuevas cajas en aluminio y Product Red llenando de color nuestra gama en este caso me parece muy interesante porque por primera vez en Apple han sacado cajas diferentes porque las cajas eran o blanco tenías o el Apple Watch en blanco o en negro y ya está y a ver el negro y el blanco combinan con casi todos los colores seamos realistas pero que hayan metido en este caso azul y rojo y que aún encima pueda ser Producto Red me parece increíble el Producto Red por si no lo sabéis ayuda al SIDA ahora mismo como el tema del SIDA ya está un poquillo mejor ahora también ayuda un poquillo al COVID un poquito a niños desfavorecidos en fin si estás comprando un Producto Red en Apple que sepáis que parte del dinero va a ir destinada pues a cosas buenas para el mundo ¿no? bueno vamos a seguir deslizando las correas vale que en este caso el Apple Watch D6 también está en una correa de una sola pieza sin cierres ni hebillas básicamente un nuevo formato de correa como podéis ver que te la tienes que hacer a medida porque es que si no no te va a entrar en la muñeca a mí este formato desde luego no me gusta nada me parece poco práctico pero bueno quizás luego con el uso del día a día pues sí pueda llegar a ser práctico en mi opinión desde luego que no eso habrá que verlo la pantalla bueno lo de siempre siempre mejoran las pantallas es un poquito más curva aprovecha un poco más los bordes obviamente tiene más brillo era de esperar vamos a ver si por aquí nos han añadido algo más que se me esté olvidando en principio bueno luego también han añadido como veis nuevos formatos de esfera por aquí puedes tener la temperatura puedes tener la hora puedes tener mil y una cosas hay un montón de formatos de esfera nuevos fijaros aquí por ejemplo tenemos un montón de cosas en pantalla creo que no es lo más óptimo porque pensar que el Apple Watch es un circulito así pequeño y claro tener tantísimas cosas en pantalla pues a lo mejor no es la mejor idea pero para gusto los colores luego bueno aquí la versión LTE si no me equivoco se llama así le puedes poner la tarjeta SIM y llamar directamente desde el Apple Watch sin tener que tener un iPhone cerca por ejemplo buena opción en mi caso pues no creo que sea excesivamente útil también puedes utilizar Apple Pay para pagar con tu reloj tampoco me parece útil pero esto ya es a gustos ¿vale? Siri lo tenemos obviamente tenemos mapas bueno está bien por ejemplo notarás un toque en la muñeca cuando tengas que girar pues son detalles guays pero claro notas el toque en la muñeca y como se supone que se exigiró a la derecha o a la izquierda eso no lo habían pensado los señores de Apple ¿no? bueno esto aquí básicamente podemos configurarlo con la familia para hacer deporte juntos bueno pues cositas que no tienen mucho más allá bueno luego lo de la realidad aumentada que lo podemos ver en en el dispositivo móvil donde queramos y podemos verlo tranquilamente vale después ¿qué pasa? tenemos el serie 6 el SE y el serie 3 que todavía es el que mantienen desde hace tiempo yo creo que ahora sería quizás de aquí a unas 2 o 3 semanas ¿vale? incluso un poquito más sería un buen momento para comprar el Apple Watch serie 3 ¿vale? sería un muy buen momento ¿por qué? porque van a bajarlo de precio muchísimo porque estos dos si no si no lo que acaba pasando es que entre ellos se hacen competencia entonces tiene que haber mayor diferencia de precio pero bueno para el caso cerramos ya el Apple Watch me enrolla muchísimo con el Apple Watch que también han sacado el SE ¿vale? ¿qué pasa con el Apple Watch SE? porque en verdad es prácticamente más de lo mismo ¿vale? es más barato como podéis ver nos incluye un par de cosas menos por ejemplo los sensores del O2 del oxígeno ¿vale? en sangre y todo eso pues no nos lo va a incluir es básicamente el Apple Watch que ya teníamos pero con un poquito de mejora en la pantalla de software bueno pues es básicamente un refrito ¿vale? no es que tenga nada nuevo por eso ni siquiera va a merecer la pena analizarlo también nos incluye Siri también nos incluye pagar con el reloj pero no es no es algo que digas wow ha sido un cambio tremendo tiene también los cambios de esfera pero no es algo que digas wow es un cambio enorme merece la pena resumirlo al detalle no la verdad que como veis más sencillito incluso se nota en la propia edición de la página donde enseñan el reloj que está muchísimo menos trabajada la del otro reloj es brutal tiene efectos tiene cosas bueno pues un Apple Watch nuevo que han sacado luego el tema iPad aquí en el iPad pasa lo mismo tenemos el iPad Air que es este de aquí y luego tenemos el iPad de octava generación que pasa con el iPad de octava generación que como veis es un refrito o sea yo tengo aquí mi iPad Air primero vale el primero que salió después sacaron la segunda versión y el que acaba de salir sería la tercera versión en este caso mira yo tengo por aquí mi iPad vale mira ahí tenemos mi iPad bueno con todas sus notificaciones y todas sus cosas vale ahí lo tenemos como veis es un iPad que sigue funcionando como el primer día y lo compré hace un montón de años me funciona genial que pasa que hombre a ver comprarte este nuevo iPad te sale rentable si os dais cuenta el diseño es exactamente igual a ver la diferencia este pues tendrá un par de cosillas más Touch ID por ejemplo tiene el nuevo sistema operativo cosa que mi iPad no tiene justo mi iPad S donde hicieron el corte de aquí para abajo ya no tienes el nuevo sistema operativo que es iPad OS pero bueno en este caso es interesante si no tienes un iPad si tú ya tienes un iPad ni de broma te compres el el de octava generación porque no sale rentable y ahora nos centramos ya en el iPad Air que es lo que vamos a a comentar en este caso el iPad Air si le damos por aquí vamos a ver que merece muchísimo la pena comprarlo y era el iPad que yo precisamente pensaba en comprar así de primeras digamos que el formato es bonito vale es muy bonito es bueno pues un formato que no tiene botones ya al fin y al cabo un diseño espectacular como pone aquí arriba sigamos bajando con pantalla Liquid Retina de borde a borde básicamente una pantalla de retina que eso es una pasada o sea una pantalla de retina está muy pero que muy bien 10,9 pulgadas tamaño más que decente vale integrado en el botón superior que es un Touch ID rápido, sencillo y seguro básicamente en el botón de aquí arriba os lo voy a enseñar en mi iPad porque a ver el diseño en el fondo en el iPad si algo va bien para qué lo vas a cambiar bueno pues básicamente en este caso este botón que yo tengo aquí arriba que es el botón de encendido y apagado del iPad vale ahí lo tenemos pues aquí nosotros podemos configurar la huella dactilar vale el sensor cosa que está súper bien es un detalle muy bueno y no se lo había visto yo por ejemplo a otra empresa que lo hiciese ahí en ese caso bueno desbloqueamos el iPad bim bam venga nuestro chip más avanzado veis aquí la presentación ya de por sí se nota que está muy bien hecha sigamos mirando el A14 Bionic es un procesador muy bueno es el tope de gama de Apple el tope de gama pues es el que lleva este iPad por eso digo que va a ser una potencia increíble es que incluso para editar un vídeo como este te serviría el iPad o sea me parece brutal poder utilizar un iPad para editar un vídeo en vez de tener que estar utilizando un PC como voy a hacer yo o un Mac por ejemplo bueno vamos a seguir compatibilidad con el Apple Pencil y el teclado vale el teclado este merece la pena bueno yo creo que no a ver está muy bonito si lo quieres usar tiene trackpad y demás pero yo sinceramente prefiero comprar un teclado de otra de otra empresa que es lo que hago yo básicamente yo en mi iPad tengo un teclado y lo utilizo como si fuera un Mac por eso decía que a mí actualizar al iPad Air me vendría me vendría bien la verdad para poder usarlo pero básicamente esto yo creo que no no merece la pena mira veis está disponible eso sí los colores vamos a ver plata plata bueno no tiene nada de especial el gris espacial está muy bonito sería parecido vale al que tengo yo más o menos bueno el mío sería más bien entre plata y gris espacial es que este color lo dejaron de sacar es una pena pero bueno siempre van cambiando el gris espacial está muy bonito tenemos por aquí el rosita típico verde el verde por ejemplo no me gusta el rosita se parece por ejemplo a mi iPhone si lo queremos comparar en verdad mi iPhone es dorado pero dependiendo de que luz le dé mira ahí parece rosilla veis mira si le damos así puede parecer más dorado pero si le damos así parece más rosilla depende de la iluminación en este caso en estos colores ya no se nota son más mate verde tenemos azul cielo parecido al plata la verdad y ya ahí lo tenemos está muy bien la verdad me parece guay mira el iPad Air hace más que un ordenador y usarlo es tan fácil que a veces parece magia han sacado bueno tienen por aquí un vídeo que podemos verlo no mira ahí se me ha descargado se me ha descargado el vídeo no quiero tenerlo descargado bueno se me va a abrir automático F en el chat pero bueno si le damos a ver vídeo pues nos enseñan las funciones que tiene me salen ahora aquí todo alertas nos enseñan pues nuevas funciones de este iPad si os dais cuenta podemos en fin un montón de cosas pasar archivos de un lado a otro es como un PC básicamente un PC que es táctil aún encima básicamente pues podemos dibujar en él podemos escribir sobre todo que viene muy bien el Apple Pencil pero si vamos un poquito más adelante creo que había un momento en que salía alguien editando incluso en el propio PC vale mira ahí está haciendo una presentación de Excel aquí ahora se va a poner a dibujar vale haciendo por ejemplo una animación para un vídeo ahí pone algo de musiquita ya veis Touch ID increíble vale la cámara por ejemplo está muy bien o sea yo he visto la cámara me sorprende la cámara de este iPad ¿por qué? porque funciona muy bien o sea la he visto y funciona guay el USB-C detalle increíble porque por USB-C nosotros básicamente por la típica ranura Lightning no podemos conectar prácticamente nada o hay que usar adaptadores por USB-C podemos conectar discos duros teclados todo tipo de adaptadores incluso adaptadores Ethernet para conectar cable de internet al iPad podemos conectar mil y una cosas a través de ese adaptador cosa que me parece increíble vale sencillamente increíble seguimos bajando nos ha sacado de la presentación vamos a darle otra vez más información luego al final os explico lo de los servicios nuevos que ha sacado Apple porque también son interesantes vale vale bajamos por aquí justo donde estábamos mira tu estudio creativo portátil como veis graba un vídeo 4K y edítalo directamente en el iPad Air o sea eso es increíble editar 4K en un dispositivo así porque esto es que tiene una potencia increíble si os dais cuenta mira mira lo que tiene aquí abierto un programa de edición de vídeo exactamente igual a un programa que podría tener yo aquí en mi PC mirad esto es un programa de edición profesional chicos edición profesional de vídeo vale y en el iPad que es un dispositivo que ya veréis que está muy bien de precio podemos editar también o incluso mira como veis editar vídeo en 4K aprendizaje automático 10 veces más rápido increíble o sea se supone que se se supone que tú empiezas a trabajar con él y al poco tiempo ya estás acostumbrado a trabajar con él no es como si tú llegas a este programa y tienes que aprender todo de nuevo desde cero no sino que en el iPad también lo vas a aprender desde cero vale pero va a ser más intuitivo vale tú vas a decir ah pues creo que esto está aquí y está ahí vale y como veis pues están pinchando música un DJ le podría venir muy bien y es genial nace en 6 sitios generales guay me parece interesante anota sobre fotos guay convierte bocetos en figuras toma notas inteligentes nada especial la verdad trabaja duro ya no es lo que bueno pues puede ser más interesante ¿no? la multitarea lo han mejorado compatible con el teclado la multitarea pues bueno podemos tener varias cosas abiertas a la vez cosa que está muy bien autonomía para un día entero eso me parece muy bueno a ver si tú te pones a editar vale como están por ejemplo editando aquí pues la batería se va a agotar muchísimo más rápido si tú estás haciendo música pues no se va a gastar tanto o si estás simplemente dibujando pues probablemente te dure muchísimo más o si estás tomando notas haciendo en Excel la batería va a durar mucho más como es obvio vale pero si sigamos bajando a trabajar a clase o a la tertulia nos puede servir para mil y una cosas el ET un 60% un 60% más rápido vale tampoco es la gran cosa el wifi 6 eso sí se va a notar la verdad trabaja donde quieras te lo puedes llevar a cualquier lado un iPad literalmente no pesa nada yo tengo la primera versión del iPad Air es el que me llevo a clase sí que es cierto que yo le pongo una funda con teclado para poder escribir pero aún así no pesa nada es más ligero que el Mac yo también tengo Mac que lo tengo ahí por no sacarlo ahora es bastante más ligero después tu diversión se pone en serie esto para jugar es increíble o sea es una bestia para jugar aquí es una bestia y para ver vídeo o sea contenido en el iPad olvidaros chicos es una puta bestia vale es una pasada bueno aquí básicamente nos resumen un poquito el Touch ID esto es como más bien el resumen que nos hacen en este caso la CPU un 40% más rápido gráficos 30% y un aprendizaje un 70% superior está muy bien la pantalla de retina me chifla esta pantalla se debe ver increíble estoy deseando podría una Apple Store y verlo sí que es cierto que por la situación del COVID es más difícil ir a una Apple Store ahora para poder verlo pero de igual manera me parece me parece muy buena idea la pantalla de retina y quiero verla ya de ya luego tenemos compatible con el Apple Pencil la cámara que diréis ostras es la cámara de un iPad da igual la cámara porque al final quien usa la cámara de un iPad pero si te puede venir bien si estás por ejemplo haciendo un proyecto y tienes que hacer foto del proyecto o si estás por ejemplo en una videollamada pues la cámara de aquí adelante te viene muy bien es justo lo que comentan pero esta cámara del iPad la verdad que me sorprende porque graba incluso 4K 60 FPS es una calidad muy buena bueno luego la compatibilidad con el teclado la verdad que eso está bien que lo hayan puesto porque antes el teclado este era solo para el iPad Pro que valía un pastizal de por si el teclado ya es muy caro vale los teclados vamos a ver cuánto podría valer el teclado vale vamos a darle a comprar a ver cuánto nos sale el teclado mira tenemos el el bueno vale 339 porque para comprarte cualquiera de estos dos te compras un teclado normal si quieres comprar el Magic Keyboard son 400 euros que al final es casi lo mismo que cuesta este iPad o parecido el USB-C como veis conecta más rápido cámaras monitores y mucho más o sea podría conectar por ejemplo esta cámara al iPad y utilizarla como una webcam utilizarla para grabar utilizarla para hacer un directo se pueden hacer mil y una cosas por USB-C parece un cambio increíble el iPad OS el iPad OS es un sistema operativo increíble vale y la conexión ultra rápida de Wi-Fi de sexta generación eso lo vais a notar muchísimo luego bueno como veis los colores yo si me lo pillase me gustaría muchísimo este color de aquí este del gris espacial creo que es muy bonito además por cambiar un poco bueno realidad aumentada para ver el iPad bueno pues ahí lo tenemos bueno luego nos ponen el medio ambiente que eso la verdad poquito sin más rápidamente vale antes de disponible en octubre el nuevo iPad mira aquí lo pone ver precios vamos a echar un vistazo a los precios vale eso es importante y ya luego os comento los servicios vale imagina que yo me lo quiero pillar gris espacial y mira lo tenemos de 64 GB vamos a poner vamos a ser más baratillo vale versión Wi-Fi vale y ahí lo tenemos ok me parece un buen precio vale 650 euros teniendo en cuenta que es el precio de salida esto pues lo más probable es que de aquí a un tiempo van a a bajar el precio vale en este caso añadir grabado mira añade un grabado con tu nombre tus iniciales tu número de teléfono o una fecha ostras que guay ¿no? o sea podía poner por ejemplo podía poner ahí mi nombre ¿no? mira pues es un detalle free que todo lo hacen en la propia Apple bueno pues me parece una muy buena idea como veis si queremos un poquito más de espacio de 256 GB tenemos que tener gastarnos pues un poquito más ¿no? a mi por ejemplo si al final me lo compro para trabajar cualquiera de estas dos opciones me lo valdría ¿vale? si vais a trabajar con vídeo con foto pues hombre siempre es mejor 256 GB pero ya os digo yo con 64 se puede trabajar perfectamente y además en un iPad luego la versión de de Wi-Fi o LTE yo creo que la de Wi-Fi porque ¿quién va a hacer llamadas desde el iPad? nadie pero bueno me parece una muy 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 buena opción el iPad de octava generación obviamente es más barato creo que está por 400 algo así de igual manera creo que no merece la pena y ahora antes ya de cerrar este vídeo y despedirme de vosotros os explico rápidamente esto Apple One básicamente quieren juntar los servicios de iTunes de Apple TV de iCloud todo lo quieren juntar en un único servicio que se va a llamar Apple One no sé todavía cómo lo van a hacer porque ellos tampoco es que lo tengan muy claro a ver cómo sale porque yo por ejemplo Apple TV no me interesa iTunes no me interesa y esto es el Game Center para videojuegos no me interesa yo solamente tengo el servicio de Cloud que son 200 GB creo que tengo contratado no sé cómo lo van a hacer para mezclar todo en un único servicio y ya llegamos al final así que gente espero que os haya gustado este resumen estoy viendo por aquí que he grabado unos 20 y algo minutos espero haber resumido todo bien todo bueno al fin y al cabo lo más resumido espero que se pueda entender posible así que nada ya sabéis si os ha molado el vídeo compartidlo con vuestros colegas he intentado sacarlo lo más rápido posible en este caso ahora me pondré nada a subirlo a YouTube directamente así que espero que os haya gustado importantísimo pedazo de like ya sabéis compartidlo con los colegas dejadme un comentario aquí abajo de qué opináis de este nuevo iPad del nuevo Apple Watch siempre está interesante saber la opinión de vosotros en este caso ya seáis seguidores de Apple no seguidores de Apple fans míos no fans míos o suscriptores mismamente y bueno dicho esto pues nos vemos en un próximo vídeo y espero pronto hacer resumen del iPhone 12 así que nos vemos adiós ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.